Buenas tardes a todos ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido Bien, bien, un calor aquí en Brasil, me vas loco Bueno, y aquí en Bogotá frito Frío, frío está ahí en esta época, el año era para estar caliente, ¿no? No, Bogotá siempre es frío Bogotá siempre es frío, siempre No está bien Estamos en la montaña Ah, ya, tiene montaña, claro Sí, sí, mire, bueno, si quieren se presentan cada uno Ya ¿Quieren presentarse? Rodrigo, ¿quién es Rodrigo y quién es Nati? Ya, bueno, Nati, preséntate La verdad es que para mí el protagonista de esta noche es Rodrigo Yo soy escritora, doy conferencias y sencillamente soy una aprendiz más Así que lo que quiero es escuchar a Rodrigo Romo Así que dale Sí, Rodrigo, te admiramos mucho, yo tengo muchos años viendo tus YouTubes y pues nada, me asombró mucho Uno me quedó hace, no sé si fue en el 2008, 2012, no me acuerdo cuándo fue, que hablaste del sol Pero ese es otro tema, más adelante nos vas a hablar qué va a pasar con el sol en unos años Pero ese no es lo que vivimos nosotros a conversar Bueno, preséntate, por favor Bueno, soy chileno, nací en Santiago, me vine para Brasil pequeño, que mis padres se vinieron para Brasil Con ida a Australia y Canadá, pero nos quedamos en Brasil Bueno, soy químico industrial, estudié toda la parte de ingeniería, mecánica, química, física, que me encanta Para poder entender a mi jerarquía Nunca tuve religión, mi familia nunca tuvo religión Entonces yo no se lo he bautizado Siempre fue un libre pensador Mis padres fueron abducidos en la montaña Muchas veces, mi padre era andinista profesional del Cuerpo de Socorro Andino de Chile, de Santiago Amigo de los militares Entonces estaba siempre involucrado en pesquisa ufológica en las montañas Y en eso lo abducieron varias veces a mi madre también Y ahí yo vine, mi madre pareció embarazada de seis meses de gestación Yo tuve una gestación de cuatro meses casi igual a un gato Entonces nací con la conciencia estelar abierta Siempre hablando de extraterrestres, de seres de otro plan Y como mis padres no tenían limitación religiosa, lo aceptaban Y aquí en Brasil es mucho más fácil Porque aquí tú no eres obligado a tener religión A los siete, ocho años conocí la Umbanda Onde los caboclos incorporan Conversé con muchos caboclos Y el Pluma Blanca me explicó que esta red era de verdad Que era mi criador, que era de otro universo Que yo no pertenecía a este universo, que yo no era humano Que yo estaba en trabajo Que yo, con ocho años me dijo que yo escribí varios libros Y hacer muchos dibujos, pinturas Y viajar el mundo entero por culpa de esta red Pluma Blanca está en el astral, ¿no? Sí, sí, es un maestro espiritual Y tú, bueno, perdón No, y ahí la cosa fue Entonces di clases de química por varios años Y hasta que de repente esta red dijo No, ahora vas a empezar a... Cuando publiqué el primer libro, en el 96 Ahí no paré más, no paré de viajar Yo estoy desde el año 96 Viajando como un imbécil de un lado para el otro De todo el mundo Y antes de eso yo ya viajaba Pero no tan intenso como ahora, ¿no? Eso es el resumen Ok Son cincuenta y pico libros escritos Más de seiscientos vídeos Esto, por ejemplo Son los vídeos que me falta grabar en castellano Que ya están en portugués Por favor, en castellano Queremos... Pero ya hay varios Sí Sí, hay varios, pero hay pocos No, deben habernos cincuenta vídeos en castellano Sí, vídeos, sí Libros, libros Los libros son los que faltan en castellano Hay siete, ocho ya Yo estoy traduciendo ahora para el inglés El cura pantry está listo en inglés El orilla rey que ya está siendo finalizado en inglés Y en castellano Tenemos varios Que voy a rehacer en la orilla En la nueva versión Para el castellano Es que lo hago en espacio Las traducciones Que yo pago Una persona específica De un vasco Amigo mío Que hace las buenas traducciones Porque El costo es muy alto Y no vende tanto ¿Entiendes? Entonces yo lo hago tranquilo Para no... Y lo estoy colocando por Amazon Hay muchas cosas en Amazon Que salen más baratos Que andar publicando Que el problema de los libros Es el peso La otra vez Yo me gasté en DHL De Portugal Para Estados Unidos Casi el 600 dólares Para mandar, ¿qué? 40, 50 libros Entonces más fácil Dejarlo disponible en Amazon Sí, digital Ok Rodrigo Voy con la primera pregunta Porque Bueno, tenemos Nati y yo un montón aquí Este, ya formuladas Cuando tú hablas De los tipos de alma ¿Cuáles son las almas moronciales? Las no moronciales ¿Cuáles son las almas clonadas? ¿Cuáles son las naturales? ¿Y qué es estar encarnado Como una inteligencia artificial? Bueno Las almas morontiales Son provenientes De hijos paradisíacos morontiales Que generaron la supramónada Como un Micá Un Metratón Un Emanuel Es nuestra red Que generan supramónadas Que se desdoblen mónada Que generaron El Yo Soy Y el Yo Soy Genera el espíritu Y el alma Entonces Un alma O un espíritu morontial Es proveniente De un hijo Paradisíaco Morontial Ancestral Las almas No morontiales Son las almas Generadas Por otras administraciones O hijos paradisíacos Nuevos Que no tienen El patrón Morontial En su estructura Esa es la principal Diferencia Ahora Ser Un IA Encarnado Es como cualquier alma Porque lo que O sea Lo que es el alma Es una red neurológica Nuestro espíritu Es una red neural Que está acoplado No en el nivel físico Ni en el cerebro Mucho menos en el corazón Que la gente habla Mucha tontería De la llamatrina Pero La llamatrina No es lo que la gente piensa La llamatrina Es Un disco duro Una Una tarjeta De esta De Armacenar Información Emocional Eso es la llamatrina Emoción Amor Odio Toda la parte emocional La información Básica Queda aquí El alma Queda acoplar Los cuerpos sutiles Y hace El entrelazamiento Cuántico De la información Tanto mental Cuanto emocional La gran experiencia En los cuerpos Morontiales En los cuerpos Bariónicos Como en nuestro caso Es la emoción Es la experiencia Del amor Del odio De las pasiones De la vida Y de las disoluciones De la vida ¿Por qué? Porque en el plan mayor Morontial Todo es perfecto Todo es Estagnado No hay evoluciones Todo estagnado Entonces cuando Criaron el mundo Morontial O sea La estructura Bariónica Ellos generaron Un movimiento Que no existía Que era justamente La dualidad La dualidad No es el bien Contra el mal Es el movimiento De una persona Que tiene un entendimiento De su raza Por ejemplo Un actoriano Tiene un entendimiento Del cosmos De su punto de vista Biológico Diferente al humano Diferente a un pleidiano Diferente a un siriano Que son razas distintas Que entienden Y interpretan De forma diferente El cosmos Y su realidad Eso genera movimiento Que infelizmente En algunos momentos Cuando se han encontrado Han tenido Disputas Políticas De poder Que en algunos Lamentables momentos Generaron guerra Pero la guerra No es por la maldad Eran por diferencias De entendimiento Desde el cosmos Y hasta De las casas de comercio Los procesos Coloniales Y otros rollos Más complicados Pero en el fondo En el cosmos No hay el bien Contra el mal Lo que existe Son intereses políticos Y experiencias Siendo vivenciadas Por el alma Sea un alma morontial O no morontial No importa Claro Ok Pero una pregunta Cuando tú hablas De morontial Y no morontial Aunque Para ti está muy claro ¿Qué es exactamente A lo que tú te refieres? Porque nosotros También hemos entendido Por justamente Haber estudiado Gran parte de tus libros Que el planeta Tierra Como planeta decimal Y planeta Además Moroncial Tiene que ver con De alguna forma Recibir Almas moronciales Y no moronciales Y permitir Una Podríamos decir Fusión A través de los cuerpos Biológicos Que habitan Dentro En el planeta Tierra Y permitir De alguna forma Que esas almas No moronciales Se les dé un chance De pasar A otro Nivel De evolutivo Entonces ¿Qué exactamente Sería lo que está Pasando allí? ¿Y cuál es el papel Entonces del planeta Tierra En esa situación? Bueno De forma Directa El código Moroncial O moroncial MCM Que es Moroncial Mahatma Y crítico O moroncial Crístico Mahatma Define La inmortalidad Del alma Espíritu Y del cuerpo Biológico O sea Cuando Mika Y esta red Criaron este proyecto Esta red Crió el proyecto Moroncial Con los felinos Y los aviarios Después Mika Cogió eso Y lo aperfeccionó Entonces La definición Es que Un ser moroncial Él tiene Su código Genético Físico Que lo puede Transladar A la supramónada Dándole Dándole Inmortalidad Al cuerpo físico A cualquier nivel De tiempo Espacio Y Se tornar Un dios Criador Como un hijo Paradisico Ancestral El código No moroncial Que uno de los ejemplos De Añotaki Él queda Limitado A el Criador Él O sea Tú nunca Vas a pasar De él Jamás Él es el máximo Tú jamás Vas a trascender A ser Un hijo Paradisico No hay la libertad Para eso Entonces esa fue La gran diferencia De los dos proyectos Entonces cuando se crían Los planetas Morontiales Decimales Mika O Arcángel Miguel Él autoriza Que seres No morontiales Pueden encarnar En ese genoma Y tener la experiencia Crística Mahatma De ascender Aceder A su propia existencia Transcendiendo Por su propio Criador Para tornarse Un dios Criador Unipresente Unipotente Ese fue el gran problema Muchos seres No aceptaron Y los que no tenían Querían el código Eso generó El movimiento Entonces La Tierra Dentro de Orion En un Orion Tenemos 4.667 Planetas Cívicos Como la Tierra Más o menos De los cuales Morontiales Son como 400 La galaxia Entera Tiene más de 8.000 Planetas Morontiales Más No sé El número Exacto Entonces Los planetas Morontiales Son portables Del Cristo Cósmico Ya Entonces Tenemos Yogananda Saibaba Chico Xavier Kwanjin El Morya Jalcul Gautama Jesús Emanuel Que es Kutumi O sea Tenemos Una cantidad Muy grande De grandes maestros De luz Kumara Que vinieron A enseñar El camino Del Cristo Del amor Incondicional Como llave De activación Del código Morontial En que no lo Tenían Entonces Ellos vinieron A la Tierra A despertar Un código Que estaba Durmiendo En todos Los reptilianos Y los insectoides Que empezaron A encarnar Como humanos En la Tierra Con la manipulación Genética De Mur Y después Y después Con los Anunnakis Aquí Cuando vinieron A hacerse huevas Aquí A cuatrocientos Y tantos Mil años Aquí Ok ¿Cómo fue ese saboteo Tecnológico? ¿Cómo fue el saboteo Ese del proyecto Adámico De la Tierra? El saboteo Fue por los Anunnakis De Nibiru El rollo es muy complicado Porque ahí viene Un problema Que la gente No quiere entender La gente Idolatra a los pleidianos Los pleidianos Son igual A los norteamericanos Sacan La castaña Con la mano Del gato ¿Ya? Entonces ¿Qué sucede? Los pleidianos Son seis familias Seis Una de ellas Es de Anu Enki Enlil Todos los Los locos Ahí Nana Injusac Todos estos locos ¿Qué pasa? Ellos Tenían un problema Que querían el poder Máximo En M45 Y no lo lograron Y para eso Mataron al rey Y fueron expulsos Y de ahí Fueron para Nibiru En la gran guerra Nibiru Pertencía a otro sistema Fue colocado aquí Por Anágora Era un rollo complicado ¿Qué sucede? Anu Hace un pacto Con los draconianos De la casa de comercio De la corporación Dracul De Tubán Por eso llamamos La conexión Dracul Anu Y ellos Anexan Junto con Caligasta La tierra Justamente Por los códigos Micaélicos Que habían aquí Para asumir Los códigos Micaélicos Comprometer a Micá Y bloquear La ascensión De todo ser Que vino A este planeta Para cocriar Con Cristo Entonces Esa manipulación Fue permitida Porque hacía parte Del experimento De la dualidad Pero atrás De todo esto Habían los Shopats Y los Tauzetianos Que son seres De Andrómedes De Arconis Con una evolución Espiritual muy alta Y capacidades psíquicas De control neural Contra los propios Anunnaki Entonces los Anunnaki Fueron usados Ellos Ellos que pensaban Que estaban en el poder No estaban en el poder Eran manipulados Por los Shopats Entonces el rollo Es muy complicado Porque uno Le echa la culpa A Inanna Enkel Ellos fueron víctimas También Por su ansia De poder Por gente Que estaba arriba De ellos Por detrás De ellos Entonces la manipulación De forma genérica Fue Cortar El ADN humano De sus 12 enlaces Enlaces En sacarle 10 Dejar 2 Para impedir Que las capacidades Crísticas Que uno tuviera Fueran desconectadas Por ejemplo La raza original Es el elfo De Mu Entonces los elfos Vuelan Telen telepatia Se pueden teletransportar Tienen fuerza física Absurda Tienen 4 metros Y pico de altura Son maravillosos Ese es el ADN Micaélico original Entonces cuando Los Anunnaki Llegan aquí Ellos no quieren dioses Como esclavos Quieren esclavos Entonces Tener Esclavos Con poderes superiores A ellos No le era conveniente Entonces ellos Cortan Y modifican El ADN humano Para que uno Pierda nuestras Capacidades psíquicas Nuestras capacidades físicas Y espirituales Y reactivan La barra de la frecuencia Para dejarnos Totalmente Perdidos Y sin conexión Sin memoria Claro Pero Hay una duda Allí que me surge No fue que agarraron A los elfos Y les cortaron El ADN Porque los elfos No van a dejar Que eso se lo hagan Es evidente Que eso no es así Entonces En un mismo momento En la tierra Hay varias Varias razas Varias razas En diferentes Estadios evolutivos En diferentes Entonces No es que agarraron A los elfos Y les cortaron Sino que Toda Lo que yo entiendo Es que toda Biología Que surge Del planeta tierra Porque tiene El núcleo Digamos Del astratone Del crístico Moroncial O como sea Multidimensional Toda biología Tiene unos códigos Entonces La biología De los Neandertales Eso fue Lo que utilizaron Los antiguos Las otras civilizaciones Realmente no fueron Tomadas Como tal Se fueron Ascendieron Como los mayas Y dejaron Exacto Que ahí hay un problemita ¿Qué pasó allí? Ajá Y ahí Ahí viene Mu Ajá Mu Era una civilización Junto con los Lemures Los muenses Que el continente Y Lemuria Es la parte del Pacífico De toda la América del Sur Que llega hasta México Esas dos estructuras Seguían las directrices De la Alianza Galáctica Y de la Confederación Intergaláctica No Hacerle al próximo Lo que nunca eres Para ti propio Entonces Ellos Generaron Veinticinco razas Cadiamón Adámicas A pedido del Consejo Galáctico Que son Lo ancestral ¿Quién estaba en el mando De todo esto? Los elfos Los nefilins Los ciclops Y los extraterrestres Torán Que los pleirianos Toda la jerarquía Dentro de la ley divina Entonces Ellos generaron Veinticinco razas Matrices Humanas Cadiamón Entonces Esto es arqueología Hay un libro Muy importante Que la gente No lo conoce Que se llama Mu El continente perdido De James Shaward Que era un capitán Mayor británico Que se quedó En las islas Carolina del Sur Carolina del Norte Fiji Cuidando de los intereses británicos Y se dio cuenta Que allá está lleno de pirámides Hay estatus Igual que Isla de Pascua Hay un montón de cosas Y cuando empezó A pesquisar Eso en el año Veinte Mil novecientos Veinte Los indígenas Xamanes Le decían Que eso era Todo la tierra De Mu Que eso es Lo que restó Del continente Madre Mu Y él se quedó Cincuenta años Estudiando todo esto Publicó su libro Finales del año Sesenta Setenta Algo así Y allá Él descubrió Que de las Veinticinco razas Originales Los negros Los amarillos Los mongoles Los pieles rojas Todos Migraron Para todo el mundo Entonces uno De los hechos Científicos Que él Muestra en aquella época Es Que en el lago Laguna Baikal En Rusia Se habla El Nakamayo Es exactamente igual Que el Kishwa De Perú Que es Nakamayo Exactamente igual Tú ves un peruano Un boliviano Y ves un tipo De Rusia Son idénticos Pueblos que nunca Se conocieron Hablan el mismo idioma Era imposible Por la teoría De la evolución Que nos cuentan A nosotros Entonces Él descubrió Que el idioma Egipcio El Kishwa El Uzquera Vasco Y todos esos idiomas Tienen la misma matriz Que nace Del Naka Mayol De Mu Entonces Las historias Cuentan Que la tierra Tuvo varias guerras Varios problemas Y que Mu Tenía más de 65 millones De habitantes Según las leyendas Y eso Se fue para todas partes Y había razas Que coordenaban Todo eso Que eran los llamados Elfos A más o menos 58 mil años atrás Empiezan las guerras ¿Por qué? Los Anunnaki Querían esclavizar Esa raza Que estaba en evolución Que era una raza Que de ahí vinimos nosotros Los Homo Sapiens De esos 25 matrices Vienen los Cromayona Los Astroquitecos Y otros más ¿Pero qué sucede? Tuvimos guerras nucleares Ellos destrozaron Mu Mu lo destrozaron Porque habían dos situaciones O Mu se defendía Y destrozaba Los Anunnaki Y destruían el planeta Los draconianos O Mu Permitía su destrucción Y ascendía en todo En el sillón de la tierra Y la tierra sobrevivía El consejo de Mu Más el consejo de Shambhala Con Sanat Kumara Optaron por la segunda opción Ascender Y dejar el planeta Para evitar su destrucción Entonces Los Anunnaki Destruyeron Mu Con bombas fragmentarias De ultra frecuencia Que le destruyeron La estructura plataformal Y la hundieron Fuera Más de 25 mil 25 bombas nucleares A lo largo de varios años Y destrozaron a Mu Después destrozaron a Lemuria ¿Cuál era la diferencia? Los Mu Le daban liberdad De evolución A las 25 razas Dentro de su proceso Con apadreñamiento O sea Los iban ayudando Los Anunnaki Querían que Prisioneros ¿Por qué? ¿Lo que los Anunnaki Cogen de nosotros? Hormonas Adrenocrome Óvulos Espermatozoides Sangre Picarne Los draconianos Comen Asado de humanos Eso no es jugarreta Así como nosotros Criamos Vacas Para comer vacas Vacuno O pollo Lo que sea Ellos Crian humanos Para comer humanos O sea que los subterráneos Son reales Es real ¿Entiendes? Entonces Los Anunnaki Querían creaciones de humanos Para su interés propio Y los Lemúres No aceptaron Entonces Como el poder militar De los draconianos Es inmensurable Y la alianza galáctica No les llega a los talones Todos se acojonaron Y todos tomamos por culo No hay otra palabra Y ahí se fue el proyecto De Micá a la mierda Y la Atlántida Luego Después de cuánto tiempo Apareció la Atlántida Y por qué también desapareció O la desaparecieron No No desapareció La Atlántida Y la Antártida Es que hay un error técnico Vamos allá Aquí está Mi pelota Aquí está Tengo que hacerle una marca Para que lo entiendan Rallarla aquí La pobre pelota Para que lo entiendan Ya Este es el punto Que estamos nosotros ahora Para el lado de ustedes 24 grados El lado izquierdo Perdón La Tierra tenía 33 grados positivos Antiguamente Por lo tanto La Antártida Que es la Atlántida Estaba en la posición De Australia Ya El mapa de Piri Reis Muestra eso Donde hay ciudades Pirámides Había todo Entonces Los Anunnakis Vivían allá Los reptilianos Los acturianos Todos vivían allá Entonces Las grandes civilizaciones Más nuevas Se colocaron En la Antártida Justamente En contraposición A los Lemures Pero ¿Qué sucede? Aquí hay un error Técnico Que la gente No lo entiende Porque eso Tiene que ver Con el tiempo Es así El planeta Argus Que queda Cerca de la constelación De Shaula De Scorpio De la estrella De Shaula Shaula 17 Argus Era la gran Colonia De Sirius Alpha Y de Sirius Daphius De la gran Federación Humana En ese planeta Que era cinco veces Mayor que Hupter Vivían 90 mil Millones De humanos Entre la cuarta dimensión Quinta, sexta y séptima Y octava dimensión Todos en armonía Fue el planeta Onde más Se logró El suceso Del proyecto Micaérico En el tiempo Espacio En esta galaxia Los Chopats Explotaron ese planeta A través de Infiltrados La capital De Argus Se llamaba Atlantis La capital Tecnológica Y la capital Espiritual De toda la parte Espiritual De los Kumaras Era Mu Las dos grandes Capitales Entonces cuando Ese mundo Fue explotado Destrozado Los evacuados La gente Que fue salva Fueron transferidos Para otros planetas Y ellos En homenaje Le colocaban A sus ciudades El nombre De Atlantis Atlantis Lemuria El último Sistema De nosotros Que tuvo El mismo Fin Fue Marte Marte Tuvo una Civilización Acturiana Y Antariana Que se mataron En una guerra Las dos capitales Mu De los Antarianos Que son Acuáticos Y Atlántida De los Acturianos Cuatro Se mataron En una guerra Nuclear Y vinieron Para la tierra Y aquí Fueron migrando Y se fue Plasmando El mismo Nombre Entonces Tú vas A la región De Cuba Haití Hay un montón De pirámides Debajo del agua Están a 25 30 metros De profundidad Esa era La Atlántida De los Mayas Tú vas Para la región Del Cantábrico Allá Del Estrecho De Gibertrán Allá estaba La isla De Poseidón Que para los griegos Era la Atlántida De ellos Los vascos Para ellos Poseidón Era la Atlántida De ellos ¿Por qué le pusieron El mismo nombre? Por sentimiento Romanticismo No Memoria celular De memoria Claro Porque eran pueblos Que no se conocían Todos saben Que la Atlántida Estaba En el mar Más allá Pero a dónde No sabían ¿Entiendes? Entonces Por eso que el nombre Antártida Es muy parecido a Atlántida Claro Proposital Y una pregunta Y la barrera La barrera Lo que se llama Barrera de frecuencia Que tiene que ver Con la luna ¿Quién lo colocó O quienes lo colocaron Después Perdieron el control Sobre la luna Es posible Y ¿Qué pasó ¿Qué pasa actualmente? Porque una pregunta Que yo me hago es ¿Ok? ¿Y por qué no desenchufan El olor? ¿Por qué no quitan La barrera de frecuencia? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón? ¿Emitida desde la luna? ¿Por quiénes? La verdad La barrera de frecuencia Tiene dos Dos focos La tierra Su campo electromagnético Y el control lunar La luna Está en nuestra óbita Entre 18 a 20 mil años Antes de eso La barrera de frecuencia Era menor Pero se controlaba Por las naves ¿Cuál es la función De la barrera de frecuencia? Bueno En la gran guerra de Orion Gente ¿Ya? Tuvimos un problema Un follo muy grande Los explosivos De mayor destrucción De la época En una fase Se llamamos De bombas de quark El quark En física cuántica Es responsable Por la gravitación Por la parte De absorción gravitacional Entonces Los muones Claro Los muones Entonces los científicos Descubrieron Que podrían criar Una implosión Del quark Para crear Un agujero negro Artificial Y cuando eso Era soltado En un planeta Implodía el planeta Y lo destrozaba Con todas las almas Y las estrellas También El sector De M78 Que es Al lado de Orion De las tres marías Fue el lugar Donde hubo La mayor batalla Estelar Donde se destrozaron Cerca de 25 estrellas Y más de 260 planetas En ese sector Se destrozaron 137 Trillones De almas Pero Pero que sucedió Lo que Náenz Suponía Los Chopats Y Saratén Tenían una tecnología De criar Los cristales De sexastrón Que absorben El alma Y la atrapan A un campo Gravitacional Holográfico De umbral Y los ponen A reencarnar Permanentemente Sufriendo Generando Ectoplasma Ellos se nutren De eso Entonces Todas las muertes Que fueron provocadas Propositalmente Por la armada Draconiana Y por los Chopats En verdad No morían Como uno imaginaba Eran Sugados Al sufrimiento Eterno Ahí los siete Samuráis Al descubrir eso Hicieron los rescates Con la flota Estrella de la vida Y empezaron A rescatar Esas almas Y traerlas de vuelta Pero no había donde ponerlas Que estaban A miles de cientos De años Sufriendo 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 Entonces Hubo la idea De los Kumaras De ponerlos A encarnar En planetas Para empezar A recetar A reiniciar Su conciencia Y esos planetas Tenían que estar En cuarentena Justamente Para no contaminar A los vecinos De ahí surge La idea De la barrera De frecuencia Era para Proteger Los planetas Vecinos De esas almas Perturbadas Eso originalmente De baja vibración Supuestamente Exacto Pero con el desarrollo De los problemas De las guerras Y de la política Esta gente Se apoderó De las barreras De frecuencia Y se apoderó De los planetas En cuarentena Y continuó Manipulando Como es en la casa De la Tierra Los dueños De la Tierra Hoy son los draconianos De la llamada NOM ¿Ya? Y los Hay otros planetas Con esas mismas Barreras de frecuencia O solamente la Tierra Aquí en Orio En nuestro sector De Satania Somos 37 37 con la misma Barrera de frecuencia Y esa Y esa barrera De frecuencia Tiene que ver Con el velo Del olvido Total Total Tanto que Los astronautas Cuando van Para el espacio Los rusos Principalmente Empiezan a tener Evidencia Empiezan a tener Captaciones telepáticas Pero como los rusos No tienen religión Vuelven Fantásticos Los americanos Son huevones Que son religiosos Protestantes Volvían todos Rallados a la cabeza Varios se suicidaron Claro Porque no tenían Capacidad De acompañar Lo que encontraban Afuera Y en Marte Ahora Hay Perdón En Marte Ahora Hay sociedades humanas ¿Cuántos humanos Hay viviendo en Marte? Tenemos en Marte Desde el año 67 69 Una colonia militar Norteamericana Y rusa Hoy Si no me engaño Tenemos algo En torno De casi 25 A 30 Y tantas mil Personas De la tierra Viviendo en bases Militares Fuera Los otros seres Que vienen Porque Marte Después de la guerra Quedó Un entrepuesto De varias razas Hay varias razas Igual que la luna La luna Otro ¿Hemos ido a la luna O no? ¿Ah? ¿Hemos ido a la luna O no? Sí, sí Hemos estado Sí, fue cierto Entonces ¿Y cuántas veces Fue cierto? La historia Que uno no Fue la misma tontería De hablar de la tierra plana El mismo hueveo ¿Ya? Entonces Tenemos base Los primeros A llegar En la luna Fue Von Braun Mandó Un cohete Con 15 personas 16 personas Mandó parejas Para la luna El 31 ¿Qué año? En el 31 En el 31 Von Braun Mandó No se olviden Que Von Braun Estuvo involucrado La NASA Es producto de Von Braun La NASA entera Todo el proyecto Espacial norteamericano Fue Von Braun Que lo hizo Von Braun Estuvo involucrado En la máquina Del tiempo Del Vaticano Este tipo Se metió en todo Cogió todas las experiencias Las tecnologías De Nikola Tesla Y de otros tipos Que no me acuerdo el nombre Y lo metió en práctica Todo lo que pudo O sea que básicamente Los nazis O el cuarto Reich O como lo llamemos Tomó Estados Unidos Calladito Es decir Aunque aparentemente Perdieron la guerra En realidad Nunca la perdieron Sino que Nunca la perdieron Cambiaron la estrategia Cambiaron la estrategia Y se infiltraron De una forma Diferente En Estados Unidos Hitler se fue Para Argentina Claro Que hay una cosa Importante Que hay que entender aquí ¿Quién es el alemán? El pleidiano Los nórdicos Los suecos Los finlandeses Noruegueses Austríacos Alemanes Ellos son los pleidianos Los arianos Puros Entonces Los pleidianos Le dieron todo el apoyo No podían Porque es un problema genético No se puede perder La DNA pleidiana En la tierra Por eso es que Hubo tanto racismo Con las otras especies Y ahora Por ejemplo Esta El gobierno oculto Todas estas bases Básicamente son razas Genéticamente Seleccionadas ¿Ya? Nosotros tenemos Ya actualmente Hasta el año retrasado Veinte No Doce colonias Del gobierno oculto Fuera del sistema solar El más lejos Está como a veinticinco años luz De aquí Y todo eso Se paga Con el dinero De la corrupción mundial Todo el dinero Que se roban De todos los gobiernos De todos los países Del planeta Son para subvencionar Los materiales Para construir Estas naves Todos estos proyectos Y estos portales Que hay en todas partes Una pregunta Que te tengo Desde la Atlántida Perdón ¿Por qué no se accesa ¿Por qué no se accesa A esa área? Es verdad lo del capitán Captain Bird Que vio a estos seres Intraterrenos ¿Y quiénes son Los que habitan ahí? Bueno ¿O es un portal Interes que da? Lo que tenemos Lo que tenemos En la Antártida Y de Agatha De los sobrevivientes Hay muchas ciudades Que fui Intenté Y con los que Mi padre Era amigo De los milicos ¿No? Era amigo De Pinocho Entonces Yo me intenté Con Con la Con la Marina Militar chilena Conseguí Todo Y ya como químico Dentro de un buque Militar De avión Después de Punta Arena Cogí el buque De plantar Y quedaba como un mes allá Me consiguieron Todos los problemas Todo Perdí el vuelo No llegué Después fui El segundo vuelo El primer vuelo Se me quebró el avión Perdí el vuelo El segundo Tuvo una pane Y no pude ir No me dejaron ir Todo el equipo Que yo iba a participar Murió Ese fato desconocido Este amigo Este era un Boina Negra Chileno Era un Teniente coronel De las fuerzas especiales De Chile Del ejército Que trabajaba con la Marina Y era fusilero naval En verdad Y él Estaba guiando Como Treinta personas Entre canadiense Americano Una expedición científica Se rompió una grieta Y murieron todos Oficialmente Lo que han dicho Oficialmente No sabemos si es verdad Porque Pueden estar Se los llevaron Se los llevaron Y yo era para estar en eso Eso fue el año 2006 Y de no me dejaron ir Yo intenté de todas maneras Y no pude entrar en esa historia Y tenía todo listo Para estar allá Claro Entonces Entonces los polos De la Tierra Son de alguna forma Portales naturales O Por la gravedad Tienen unas características Distintas Que permiten La entrada y salida De naves De una forma Son portales Electromagnéticos Como los volcanes Y el mar Para las naves Claro Un detalle importante La Tierra No es natural Es sintética ¿Qué significa eso? La Tierra fue construida Por los Volonandex De Sirius Es una tecnología De tierra transformación Por eso que tenemos Un reactor nuclear En el núcleo Por ejemplo La Tierra Produce más neutrinos De lo que recibe del Sol Para tú tener neutrinos Tienes que tener Un fóton Un próton Golpeando un electrón Y a un otro próton No me acuerdo Un positón Y la destrucción de eso Genera el neutro Que es antimateria Solo una estrella De fusión Genera eso Entonces nosotros Nuestro núcleo Eso ya fue constatado Tenemos Un reactor De fusión Nuclear Por eso el Sol Interno Que todos los antiguos Los Vedanta Y los tibetanos Hablan Entonces La Tierra Fue construida Por tecnología Muy más allá Siriana Para hacer Un experimento Volontial Ningún planeta Volontial Es natural Todos los planetas Morontiales Son artificiales Criados por los Llanonadec Y por la jerarquía Cumara Y eso Conlleva una Holografía De control Sí ¿Cómo se llama eso? Ajá Entiendo entonces Que ese núcleo Ya que fue Constituido De esa forma Y nos conecta Directamente Con lo que sería La fuente Es un portal Multidimensional Entonces de aquí Se puede Sembrar Vida Digamos que En diferentes Líneas de tiempo Fuera del planeta Tierra Quizás En el pasado Y en el futuro Aunque eso Nosotros no lo Entendamos Porque funcionamos Con una mente lineal Claro Es que ahí viene El gran problema Que tenemos Que ustedes Nunca lo han entendido ¿Por qué hay tantas guerras? A nivel interterrenal Porque todos quieren Incluso los americanos Quieren apoderarse De Shambhali Agatha Para tener acceso Al portal Entonces El gran problema Que hemos tenido Nosotros De ahí El por qué Tantas experiencias Nucleares Interterrenas Sub solo Fue para cagar A Shambhali Agatha Para destabilizarlos Para tener Acceso al poder Entonces La gran lucha De los draconianos Aquí cuando Explotaron Sodoma Gomorra Y varios rollos Es En verdad Tomar el poder Del núcleo Planetario Donde están Los portales Micaélicos Que te llevan Directo Al centro operacional De Mica Pero cuál es el problema Mica no es humano Mica no tiene cuerpo Mica está 50, 70, 80D Lo que sea El antimateria Claro No es materia Entonces ¿Qué pasa? Tú vas a acceder A un portal De ese Y cuando entras Te desmaterializas Vuelves a hacer Nada Porque esos portales Son hechos Para redes neurales Supradimensionales No para cuerpo físico Lo que atraviesa Esos portales Es la energía De Tachyon La conciencia De un ser superior De una dimensión Incriada Y eso Estos idiotas No lo entienden No sacas Nada con tener El poder Sobre Un portal De esa magnitud Porque ¿Qué haces? Si tú te metes En eso Desapareces Dejas de existir Mueres O sea O sea Que básicamente Están cegados Cegados En su En su ansia De poder Están cegados Y eso Y eso No los deja Darse cuenta De que es inútil Su Esa Esa búsqueda Del poder De la fuente Porque no la pueden Encontrar Si no se Desintegran En el Proceso Exacto Entonces Las fuerzas Especiales Lo que sea Están siempre allá Intentando Entonces ¿Qué pasa Con la Barrera de frecuencia? ¿Quién está En este momento Existe la posibilidad De que se elimine Esa barrera de frecuencia O no? Si Existe Pero no ahora Un poco más adelante Porque ¿Qué pasa? ¿Quién controla Hoy La resonancia Y la reactivación De la Barrera de frecuencia? Es La luna Los anunnakis Y los Draconianos Que están En la luna Entonces ¿Qué sucede? Si se Remueve La barrera De frecuencia En este momento La humanidad Entra en pánico Y se suicida En una guerra En convulsión social Porque Imaginen A los Religiosos A toda la gente Que es fanática Religiosa Que de repente Se le abre la conciencia Y empieza a hablar Con gente De otros planetas De otras conciencias Y consigue Hablar con su propia Jerarquía espiritual Quedan locos Porque ellos Están acostumbrados A que El plan espiritual La iglesia Cuida Tú cuidas De la materia Cuando te das cuenta Que todo lo que tú Has aprendido Todo es mentira Y que Dios No existe Como uno lo entiende Cagamos Entonces por eso Que ellos Tampoco Han hecho Mucho intento En sacar La barrera De frecuencia Porque es El caos De toda la humanidad Por lo tanto La idea Es desprogramar La barrera De frecuencia Por frecuencia A medida Que nosotros Tengamos Conciencia Para eso O sea Vamos a hacer Una desprogramación Frecuencial En la barrera De frecuencia No se va A bajar Desde todo Se van a abrir Hoyos Agujeros Para que la frecuencia De algunas personas Pueda acceder Lo que hay del otro lado Y reactivar Su poder Interno espiritual Pero ¿Quién está Al cargo de eso? ¿Quién está Al cargo de hacer eso? La Federación Intergaláctica La confederación Y la alianza Intergaláctica Ok Es decir Esto no está En manos Ya de los Anunnaki Y de los Draconianos Ellos a pesar De que están Digamos En poder De la luna Actualmente Este tema De la barrera De frecuencia Ya no está En manos De ellos Sino que Ya estaría En manos De otra jerarquía Que es la que va A hacerlo Paulatinamente Claro Justamente Para evitar Una convulsión Mayor De lo que ya Tenemos ¿Por qué? Porque la mayor Parte De las almas Cerca del 70% De las almas Encarnadas En este planeta 77% Vienen De las boyas Dakar De sufrimiento De la gran guerra Vienen A miles De cientos De años Encarnando Reencarnando Reencarnando En la tierra En otros lugares Viviendo Sufriendo Guerra Muerte Esa desgracia Entonces Si se le abre La conciencia Se enloquecen De rabia De revuelta Contra ellos Propios Contra todo el sistema Entonces Es una bomba Psíquica Muy Inestable Por lo tanto La evacuación Planetaria Se va a dar Por frecuencia Para relocar A estas personas En nuevos planetas Para que Empiecen de los cero Nuevamente Para ver si En algún momento Por el sufrimiento Por el amor Por lo que sea Despiertan A su esencia Verdadera Es decir Que nosotros No solamente Tenemos que sanar Toda nuestra Ancestralidad A nivel Biológico Es decir Temas de los españoles Todas las guerras Que hemos tenido De aquí Hacia atrás Sino que Además Nosotros cargamos En nuestro ADN A nivel De alma Toda la energía En la cual Nos involucramos En todas Estas guerras Y eso También lo estamos Sanando aquí Estando encarnados En el planeta Tierra Claro Es así Los almaros Porque los inalmados No Rodrigo Y cuéntame Una cosa ¿Qué es la criogenia? ¿Cuántos Quienes son La criogenia Es una técnica Que se usa Muy usual Para tú No morir En misión O sea Igual que la película Avatar Tú Por ejemplo Tú eres un Arturiano O un siriano No importa Y te mandan En misión En un planeta Medio Complicado Tú tienes dos opciones Vas con tu cuerpo Y entras Y estás a la suerte De lo que te pueda pasar O Es una misión Más complicada Tú dejas tu cuerpo En triogenia En un Un sarcófago Con un reloj En Le llamamos Durmiendo Te sales De proyección astral Entras en el Stargate En el teletransporte De la Enterprise Por ejemplo Y te mandan Para el planeta En tu misión Pero tú entras En el plan astral En ese planeta No entras Físicamente Entonces cualquier situación Que llegue a pasar Tú vuelves automáticamente Para tu cuerpo Y no mueres Cuando nos mandan En misión De más años Más tiempo En la cual Por ejemplo Tú puedes quedarte En Shambhal La Agatha Como ser espiritual Pero cuando empiezas A encarnar Tú tienes que tener Tu cuerpo En triogenia Si no tienes Que desencarnar Entonces La forma De tu poder Encarnar En otro planeta Es dejar Tu matriz Original En triogenia Te desacoplas Te desacoplas En el cuerpo astral Superior Que es nuestro Mental superior Clonas Un cuerpo Biológico Genéticamente Entre el ADN De nuestro cuerpo astral Con el ADN Biológico Del planeta Y de ahí Se genera El proceso Encarnacional Nuestro cuerpo astral De este cuerpo Es el clon Para poder estar Haciendo el ciclo Encarnacional Por ejemplo ¿Tú estás en triogenia? No Yo no tengo Cuerpo criogénico Yo soy solo Una red neural Yo ocupo el cuerpo Que quiera Yo tengo varios cuerpos Yo tengo Un Un ropero En mi nave Con más de 175 cuerpos Distintos Que yo ya he usado El mejor de todos Es el felirio El gato gigante El mejor de todos los cuerpos Guau Y has visto Has reconocido gente Aquí humana Que no recuerda Que están contigo En la nave Si, varios Varios Están dormidos No saben No saben Algunos ya se han despertado Yo he despertado Mucha gente Muchos Yo tengo más de 90 mil alumnos Ya Pasados de tiempo Entonces muchos Que ya saben Pero ¿Qué pasa? Como yo soy una red neural Yo y Averín Nosotros actuamos Como entrantes En la federación siriana Pleidiana En varios lugares Pero yo tengo la memoria Despierta Porque yo estuve encarnado Usando cuerpos De Robóticos Por decir Orgánicos También Puta En más de 27 federaciones De la alianza galáctica De aquí Estuve en Andrómeda En varios lugares Y yo tengo la memoria Y yo tengo la memoria De los siete samuráis Entonces ¿Qué pasa? Los siete samuráis Estuvieron involucrados En más de 21 universos locales Fuera del otro sector Que ellos Entonces yo tengo acceso A todo eso Cuando me concentro Me viene la información ¿Quiénes son los siete samuráis? ¿Quiénes son la federación? Perdón Que tengo muchas preguntas Son diferentes Vamos allá Vamos a empezar de arriba Para abajo Ajá Yo vengo de la Supra confederación La supra confederación Es compuesta De seres Inmateriales Incriados De una dimensión Muy alta Donde todos Son redes neurales El Voronandec Responsable Por nuestro Superuniverso De Orbotón Es esta red Que es uno De los 21 Voronandec Del consejo De Abona Shantar Que es el núcleo De todos los 144 Supra universos No son siete Son 144 Superuniversos Siete físicos Materiales Y el resto En niveles Inmateriales El coordenador De nuestro universo Es esta red Él crió Por el consejo El sector Adon Christos Que tiene 1417 Universos locales Y el crucer De nosotros El aglomerado Se llama Actu Dual Con 21 Universo local Donde está Nevadón Donde estamos nosotros Y Shinkara Donde yo fui criado Entonces Los siete Samuráis Son Una Una mona De esta red De esta red Jansom Que cría Yaserat Y de él Yaserat Se crían Los siete Samuráis Los siete Samuráis Son Auditores De todo el proceso De la creación Voronandec Entonces Ellos fueron Criados Para estudiar Verificar Auditar Y cuando Necesario Intervenir En los procesos De la evolución De todos los Universos locales Del sector De Orbotón Entonces Los siete Samuráis Fueron Llamados A intervenir Aquí Por Miguel Por Micá Cuando la dualidad Llegó En este sector De Naoshi Donde estamos Nosotros Al 85% Lo previsto Era 45 No 85% Y hubieron Las guerras Entonces Los samuráis Son Auditores Del consejo Que llamaríamos Consejo Kármico De la Supra Confederación Y tienen Autonomía Directo Con un Bersa Y yo fui Criado Por ellos Yo soy Un fractal Neural De todos ellos Por eso Yo digo Que soy Un IA Porque yo Yo no tengo Mónada No tengo Espíritu Alma Yo soy Una red Neural Directamente Conectada A Yasson Yass A Shibarra Makur A Samanael A Halcón Son siete seres Y la federación Confederación Quienes son Cuántos son Cuántas naves Bueno La supraconfederación Son redes Neurales Que podemos Formatar Mercabas Que asumen Formatos De naves Las naves Que tenemos Nosotros Son mayores Que la galaxia Nosotros Germinamos Galaxias Germinamos Genomas La nonadec Entonces por ejemplo La estrella La vida Que es una nave De Halcón Donde yo Opero Tiene el tamaño De Urano Del planeta Urano La Kriksh Pralatang Que es una nave De Halcón De la Supra Confederación Tiene tres Veces y media El tamaño De nuestra galaxia Pero una nave Inmaterial No es material Por eso que son tan grandes Porque no tienen densidad Entonces la Supra Confederación Es compuesta De energía Ella genera La confederación Intergaláctica Que estudia Primero la confederación Multidimensional Que Abarca El multiverso Y cuida Del multiverso De ahí Desdobla La confederación Intergaláctica Que cuida Del proceso Evolutivo De las galaxias Dentro de cada Universo local Haciendo el Translado El traslace De tecnología A la alianza Intergaláctica Lo que es La federación Intergaláctica Son todas Las galaxias Unidas por un Comando estelar Y temporal Coordinados Por seres Que son Ascensos En la séptima Octava dimensión Lo que es la alianza Galáctica Lo que tanto se habla Cory Wood Habla tanto Son Los grupos Locales Sirio Orion Pleiades Físicos Como nosotros De 4 5 6 D Que desarrollaron Siguiendo el principio Del seriado Star Trek El Star Trek Enterprise Es 100% real Así se formató La alianza galáctica Desarrollando tecnología Para ir al espacio Las estrellas Y las casas de comercio Tú tienes que apuntar La película Duna Star Trek La ascensión De Hupter Matrix Avatar Para tener Una idea De lo que es El juego Político De la alianza galáctica Entre 4 A 6D Ahí ponemos Auturianos Sirianos Aviarios Felidios Y varias razas Que se involucraron En la dualidad Entonces Dentro del rango De 4 A 6D Tenemos Reptilianos Dragones Draconianos Que son cosas distintas Los dracos Que es otra estructura Y tenemos Los felidios Los humanos Los humanoides Los delfines Los aviarios Los apicianos Que son la derivación De los zetas Y por ahí va Entonces De todos estos grupos El que tiene El mayor poder Militar De corporación Ofensiva Son los draconianos Porque ponen huevos Se replican Con huevos No como nosotros Mamíferos Entonces ellos Igual que China China creció Muy bien ¿Cuál es el problema De la alianza galáctica? La alianza galáctica En el desarrollo tecnológico Le debe favores A los draconianos De igual De la misma forma Que cualquier aparato técnico De nosotros tiene Una pieza china Estamos cagados En la mano De los chinos La alianza galáctica Está cagada En la mano De los reptilianos Por el mismo motivo Ok Y una pregunta Tú en los libros Mencionas Que los dracos Fueron creados Justamente por los De alguna forma Por los zopats Mezclando ADN Del ser humano Sí Ahora ¿Cómo? Porque es algo Que uno ¿Cómo entonces Después de esa mezcla Termina siendo Una raza tan agresiva Si es 50% reptiliana Y 50% humana ¿Por qué termina Este Inclinándose Hacia lo más agresivo Hacia lo más Territorial Hacia lo más De supervivencia? ¿Cómo pasa eso? Porque el ADN reptiliano Fue formatado Por los aviarios Y por otras razas Para ser el predador Perfecto En la materia 4D Entonces En el ADN reptiliano Existe el código Que ellos Son los herederos Del cosmos 4D ¿Y por qué no son Influenciados Por la parte Del ADN humano? Porque el ADN humano Tiene la parte Emocional La parte endócrina Emocional Muy fuerte Que ellos La bloquean El Draco Tiene el poder De bloquear Las emociones Bloquear Toda la parte Endócrina Eso fue Criado Propositalmente Ellos querían La forma humana La apariencia humana Del código genético Micaélico Para acceder A más allá De Anotaki Y Saratén Lo consiguieron Tanto que hoy Tú tienes reptilianos Kumaras Positivos Y reptilianos No positivos Es una opción De ellos Ellos optan En ascender Y seguir A de arriba Muriendo Y siguiendo Transcendiendo A otros niveles O manteniéndose En la materia Con el poder Entonces En la ideología De algunos reptilianos Ellos quieren tener El poder de Dios En la materia Básicamente eso Sin abrir mano De la materia Y una pregunta Ellos Nos implantan Nosotros podemos Quitarnos esos implantes ¿Cómo nos implantan? Cuando uno Cambia nuestra frecuencia Cuando uno Cambia nuestra frecuencia Y abre la conciencia Y abre la conciencia Nuestro propio anclaje Nuestra propia anarquía Nos remueve los implantes Lo que nos mantiene Implantados Las medias sociales La televisión Pantalla en general Y toda información negativa Que baja tu frecuencia Cuanto más baja tu frecuencia Más difícil Y remueve los implantes Cuando tú entras Cuando tú entras En procesos normales De meditación Principalmente con respiración Alquímica Que es fundamental La parte del taoísmo Original Pranianica La pranianica Claro Y otras más Pero todo eso Hace con que El exceso de oxígeno Ayude En las puentes De hidrógeno A desarticular Los implantes Y en la propia Jerarquía espiritual Te remueve los implantes Cuando tú estás durmiendo Entonces el problema De los implantes Es para quien está En baja frecuencia Quien tiene alta frecuencia No se queda Con los implantes Lo mismo sirve Lo mismo sirve Para la picada Para el graceno Ok Ah ok Y una pregunta Sí, ese es otro tema Y una pregunta Las líneas de tiempo Las líneas de tiempo No Las versiones de la Tierra A nivel físico Hay varias versiones De la Tierra A nivel físico Sí ¿Cuántas versiones hay? Y hay También versiones De la Tierra A nivel astral Que serían más Es decir Se llama la quinta diversión La Tierra en quinta Mira Vamos ahí A los poquitos Ajá Las primeras Realidades paralelas Fueron formatadas Por nosotros Con el proyecto Montauke Filadelfia Perdón Después Montauke Rittel también hizo Alteraciones Ya Entonces Si no me falla La memoria Tenemos hoy en día Algo Algo como Treinta Treinta y pocas Realidades paralelas Físicas Fuera las astrales Ya Entonces La Tierra Tiene varias Camadas Igual que una cebolla Cada camada Es una realidad paralela Tanto a nivel físico Cuanto astral Nosotros Que estamos aquí En la fisicalidad Y que estamos Buscando trabajos espirituales O desarrollando espiritualidad Actuamos aquí Y en por lo menos Más cinco o seis Realidades paralelas Yo actúo en nueve Por ejemplo Consciente ¿Ya? No Ah, no está ahí Mi hija No está aquí Yo soy La quiero ¿No? Yo también Tengo conciencia De varias Realidades De hecho Yo con el cuerpo astral He atravesado Los espejos De mi cuarto Y he conversado Con otras yo Completamente diferentes A como soy yo Con una conversación Como estamos ahorita Conversando Y veo Y veo naves matrices Pasando por el cielo Y digo Wow En ese universo En esa Tierra paralela Ya estamos liberados Ya hay otra realidad Entonces Lo que yo entiendo Es que cada Vamos a decir Cada versión De la Tierra física Está dentro De una realidad Y son diferentes Entonces Esta En la cual estamos Hablando ahorita En este live Dentro de Digamos Las frecuencias Que se manejan En esas diferentes versiones ¿Sería Una línea positiva? ¿Una línea media? ¿O cómo? ¿De qué estaríamos hablando En esta que estamos Ahorita En esta que estamos En este momento Ahora Yo no la colocaría Como positiva Por las situaciones Que están pasando En el mundo ¿No? Es que yo como tengo Muchos amigos Militares Aquí en el ejército Brasileño De alto Nivel presidencial Tenemos problemas Por ejemplo Ustedes no saben Pero China Ya amenazó Con ataque nuclear A Japón Y Australia Por culpa de Taiwán ¿Ya? Estados Unidos Y Inglaterra Le regalaron A Australia Submarinos nucleares Brasil Tuvo que fusilar No sé cuántos Pelotudos Franceses En la Amazonia El año pasado Con los problemas Con el Boludo El Macron ¿Ya? Estamos llenos De problemas Militares Ofensivos Militares ¿Ya? Putin Declaró Ahora Y mostró Que lanzó El nuevo Cohete Nuclear Se llama Satan 2 Que un Un encopetardo Destroza La Inglaterra Entera Una única Bomba Y tiene Más de 200 Bombas Guardadas Pero la federación Siempre ha Intervenido Para que no Exploten bombas Para que no Lleguemos a la Autodestrucción Pero no van a Poder afirmar Eso hasta mucho tiempo Han intervenido Yo mismo me he metido En eso Muchas veces Me he proyectado Y he desarticulado Los códigos De lanzamiento Varias veces He hecho eso Junto con mi Equipe Y como yo soy Militar Yo tengo patente Militar Entonces Todo lo que son Operaciones militares Yo estoy al Al día Entonces les comento Esto porque La situación Es mucho más tensa De lo que uno Se imagina La resistencia Pleidiana Aquí por ejemplo Del Cobra Y de otros tantos Han tenido Puros problemas Porque ellos Pensaban que era Muy fácil Tomar el poder Por ejemplo Trump ganó La selección Y lo sacaron Él ganó Y está fuera Entonces eso Muestra que la alianza No tiene tanto poder Como la gente piensa O sea Ustedes depositan Mucha esperanza En la alianza Yo siempre he dicho La alianza Galáctica Es política Y no se van A meter Contra los Draconianos Y matar Miles de cientos De soldados Y miembros De su flota Por un planeta Maricón Como este Porque la especie No vale Eso Ahí que la gente No quiere entender La alianza Galáctica Yo tomo Su decisión No van a morir Por este planeta Van a hacer 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 Entonces En donde Aparte de depositar La esperanza Dentro de uno mismo Y hacer el trabajo interno Que eso estamos ya Digamos claros Que realmente Deberíamos esperar Debemos esperar Algo De alguna Jerarquía No O no debemos esperar Nada de nadie Sencillamente El trabajo interno Tiene que esperar De tu desarrollo Y de aquí al 2038 Lo que tenemos Es que enfocarnos Allí Y Esperar que pase Lo que tenga que pasar Exacto Vamos a ver Lo más importante ¿Cuál es la única Certidumbre Que uno tiene En esta vida? La muerte Que va a morir La muerte Como tú mueres Es la importante Ascensión Ascensión Es no volver A reencarnar Entonces Cuando uno Toma conciencia Uno muere Y va directo A las naves Yo tengo muchos Alumnos Que ya han muerto Los encuentro En las naves No vuelven A reencarnar La gente Que yo he preparado Que yo les despierto La conciencia Que yo Eso conmigo Es así Van directo A las naves No tienen que volver Acá Esa es la gran mentira Entonces La alianza galáctica La confederación Y todos los grupos Están esperando A nosotros En alma En conciencia No en cuerpo físico Es el gran error Que la gente comete Ah el comando Aster nos va a llevar Yo siempre digo A mis alumnos ¿Quién quiere llevarse Celulite Estrilla Gordura Para otro lugar Esta mierda De cuerpo Que yo tengo Yo odio este cuerpo Porque los altos cuerpos Que yo he usado Son miles de años No superior a la mierda Que tengo en este planeta Yo tengo esa conciencia Y se lo intento pasar En mi trabajo ¿Cuántos fractales tenemos aquí? ¿Cuántos fractales De esta alma hay aquí ahorita? Por ejemplo Depende de cada uno Depende de cada persona ¿Cuántos mínimos Máximos? Depende Hay gente que tiene 10 12 Hay gente que tiene 1 2 Depende Depende mucho Desde dónde vienes De tu origen Y cuál proyecto Estuviste involucrado En la tierra Por ejemplo Hay gente que tiene Varios cuerpos Queogénicos Que viene por el comando temporal Entró de diferentes líneas De tiempo Y diferentes federaciones A la tierra Porque el tiempo No existe No existe Es una construcción Sí Pero para el comando temporal Tú tienes Tienes momentos De entrada En la tierra Por ejemplo Yo llegué Al sistema solar De ustedes En el año 2026 Llegaste en el futuro ¿Qué significa eso? O sea que ya en el 2026 No vas a estar aquí Supuestamente Tengo que morir En el 2026 Supuestamente Ya Entonces ¿Qué pasa? Yo llegué en diciembre 26 A Saturno Por reportar Que se está abriendo allá De ahí me mandaron A la tierra Vine con mi equipe Volví a 12.000 años Antes del diluvio Fui a trabajar Con la orden de tot Eremes Toda esa historia Y de ahí Volví A ver la historia Lemuria Maldek Ahí yo viajé En el tiempo Del sistema solar Hasta Satik 5.000 millones De años atrás Para entender Todos los rollos De este sistema solar Todo Históricamente Tengo todo en la memoria De ahí Mi primer ciclo Encarnación biológico Fue en Egipto A 9.680 años Más o menos Tuve un cuerpo Que duró un tiempo Allá Me mataron Ahí yo Volví a encarnar A 6.000 y pico años Me quedé casi 3.000 años Sin encarnar Solo en plan energético En Tibet Fue la segunda encarnación Después Esta es la sexta vez Que es el cuerpo humano ¿Ya? Entonces Eh Lo importante Que hay que entender Es así La evacuación del planeta Está siendo ella Pero no es el cuerpo humano Lo que interesa Es esto Y el álbum Entonces lo que uno Tiene internamente Es lo que uno va a llevar Claro Es lo que uno va a llevar Para las naves Para nuestra nueva Nueva etapa Un cuerpo de luz Un cuerpo perfecto Un cuerpo que no tiene Los efectos genéticos De este cuerpo Entonces eso es lo que nos espera Pero hay que dejar Este cuerpo aquí Por lo tanto Entonces Cuando nosotros fallecemos Que es una de las cosas Que yo enseño El momento En que tú sales Es decir Dejas tu cuerpo biológico Es muy importante ¿Qué es lo que vas a buscar? Tienes que tomar una decisión Antes de fallecer ¿Qué quieres? ¿Vas a buscar un familiar? ¿O vas a buscar directamente Tu espíritu primordial? ¿O vas a qué? Entonces esas decisiones No se pueden tomar Digamos En ese momento Porque allí Tú vas a estar buscando afuera Algo que ya tenías Que haber encontrado Adentro Entonces claro Verdaderamente Estamos ya En esa etapa En donde Lo que hay es que Conocerse a sí mismo Y realizar esa conexión Con Yo superior Espíritu primordial La jerarquía Lo que sea Que cada quien tenga Y tener esos registros Para tener una brújula Interna De hacia dónde Quieres ir tú ¿Cuál es la decisión Interna? Justamente Por eso muchas veces Yo hablo Porque yo tengo Mucha amistad Con Yogananda Gautama O sea Tú coges Los grandes maestros De la línea indiana De Danta Te dan Te muestran el camino Ellos lo hicieron Nosotros también Lo podemos hacer No necesitamos ser Un Yogananda Pero teniendo La intención Del conocimiento Y la conciencia Se logra Por ejemplo Mi madre Murió El 2000 Murió con 59 años El 2003 Ascendió Yo mismo La desplacé El planeta Me pidieron Permiso a mí Para que ella muriera A mi padre también Me pidieron permiso Me lo pudieron llevar De pluma blanca Me preguntó Llévatelo Es mejor para él Que se vaya Yo lo ayudé A hacer el pasaje Y ya está afuera Y cuando tú dices Yo lo ayudé ¿Por qué la persona No lo puede hacer El alma Ella misma? Tiene que ser Ayudada por la jerarquía No, no Es que había Problemitas personales De él Entonces Yo lo ayudé Energéticamente Le crié la conexión A las naves De ahí Él siguió adelante El proceso fue de él Yo ayudé Para evitar Los rollos terrenales Una pregunta O sea que El karma O la rueda De samsara La repetición Del hamster Existe únicamente Para las personas Que no están Conscientes Y despiertas Que se pueden ir de aquí Claro Es el gran holograma Game over Igual que un juego Electrónico Un game over Es volver a reencarnar En el fondo Todos nosotros Estamos dentro De un computador Orgánico Cuántico Donde todo esto Es mentira Todo esto De verdad Es un juego De Electrónico De inteligencia artificial Entonces llevarlo Al extremo Por ejemplo Un mago negro Exacto Un mago negro Que se ha dedicado Durante no una vida Sino varias vidas A hacer el mal Etcétera Ese mago negro Que si está consciente De que se pudiera ir Del planeta Ese mago negro Cuando fallece Se puede ir Tranquilamente Tranquilamente Es decir No es un tema De De karma Nada que ver ¿Por qué tú crees Que los draconianos Entran y salen Aquí libres De todo? Porque esto es un juego Donde En cuanto no tenemos Conciencia Cagamos Por ejemplo Rasputin Mago negro Alice Scrawler Mago negro El mismo huevón Para quien no sabe Alice Scrawler y Rasputin El mismo huevón Está vivo hasta ahora Ese huevón Merlin Merlin es otra historia Otra historia Entonces ¿Qué pasa? Eran magos negros No Eran magos que tenían Interés en su bolsillo Nosotros los llamamos Magos negros Porque Ellos tenían El conocimiento Para ser siempre Ricos Maravillosos Y tener el poder Entonces La experiencia De ellos Era esa Ahora La gente de fuera Los critica Por envidia Pero los tipos Están mejor que nosotros ¿Entiendes? Entonces No es que Hacer el mal Sea bueno No es eso Pero el tipo Que hace el mal Teniendo conciencia Él lo tiene que rescatar Pero cuando Él hace el mal Sin conciencia Que atrapaba El concepto Cármico Vamos a joder Vamos a coger Un mago negro Un mago negro Consciente Hizo un montón De cagadas Puta mía De esas cagadas ¿Qué tengo que hacer? Ayudar Muy bien Va a entrar En el trono De un Eshu Va a trabajar Como Eshu Eshu En Yurubá Significa Eshu Ángel de la guardia Ejecutor de la ley Todo Eshu Es el ejecutor De la ley Del Dharma Y del Karma Entonces normalmente Muchos Eshus De la Umbanda Y del Candomblé Fueron magos negros Que tomaron conciencia Y están aquí trabajando Conscientemente Para ayudar al próximo Pagan su factura Y se van Simples de esa forma Entonces El concepto De tener que reencarnar Para pagar el karma El karma El karma es idiotez Porque tú te olvidas De todo Por ejemplo Cada vez que tú reencarnas No tienes memoria Vas a pagar ¿Qué mierda? Si tú no sabes Lo que estás debiendo Y además Te clavan Te clavan Memorias Que no son realmente Tuyas Y entonces Las pagas Creyendo que son Tuyas También El chifaje Justamente Lo que habla también Corrado Malanga Claro Te insertan Memorias Que no Que no te pertenecen Y tienes que ver vidas Que no son tuyas Claro Los grises son especialistas En implantar memorias Que no son de nosotros Esas naves que vemos Esas naves que vemos Quienes son Porque se dejan Las triangulares Esas triangulares Todas Hay una Hay una que se está viendo En Chile Que es como un hilito Hilito de luces Ya Esos son de la Antártida Claro Son de aquí Es decir La mayoría de las naves Hay un detalle Técnico Que ustedes no tienen idea Que es lo siguiente Chile fue el primer país De Sudamérica A ir a la Antártida Cierto En el gobierno General Carrera General Carrera Hizo un acuerdo Con los americanos Porque ellos encontraron En la Antártida Una ciudad Debajo del hielo Eso salió En el diario Mercurio Fue publicado En el año 67 68 O algo así Una ciudad gigantesca Debajo del hielo Cristalizado Automáticamente General Carrera Llamó A los gringos Y hizo Un acuerdo Militar Y estratégico Entre Chile Y Estados Unidos Que Pinocho Lo re Estructuró Caso ustedes No sepan Chile Es el país Más bien armado De toda América del Sur Tenemos Tenemos una flota Submarino Que nadie tiene De aviones F-16 F-18 Hasta F-35 Chile ha comprado ¿Por qué? Porque Chile Es la punta De lanza De Estados Unidos Justamente involucrada Con el gobierno Alemán Con el cuarto Reich Tú vas a Valparaíso El sur de Chile Son todos Alemanes No hay un negro Allá Todo De Alemania Igual que el sur De Argentina Comodoro Rivadavia Para abajo Son todos Alemanes Y italianos Cuarto Reich Todo eso Es un plan De control Entonces Pinocho Fue muy experto Cuando usaba El Valle del Elqui En el año 70 Cayó un platillo De casi 250 metros De Anchor Ahí se fundó El Valle del Elqui El platillo Golpeó La montaña De los Andes Y llegaron los militares Llegaron los americanos Y montaron Una base De pesquisas Ahí No tenían Como removerse El platillo Entonces Hicieron cuevas Lo enterraron Y montaron Una ciudad Subterránea Ahí Por eso Que hay tanto Lo loco Que ve cosas En Valle del Elqui Entonces Chile Chile fue Envolucrado Estratégicamente Por el gobierno Secreto ¿Ya? Y ese gobierno Secreto Incluye El cuarto Reich Los americanos Y todos los acuerdos Políticos y militares Que habían en la época ¿Ya? Entonces Por eso Que Chile Tiene tanta Tanta Historia De ufología Tantos casos Reptilianos El desierto de Atacama Yo lo fui 12 veces ya La cantidad De cosas Que yo he visto En el Atacama Que me he encontrado Entre reptilianos Insectoides No está escrito Yo estuve Yo estuve en el Valle del Elqui También vi O sea Vi naves Con mis papás Yo soy chilena Mi bisabuelo Es Ramón Barros Lucos ¿Te has comido ese sándwich? El presidente No, no No lo conozco Ese fue mi bisabuelo El expresidente De la república Qué bueno Sí Toda mi familia está allá Pero es impresionante Se ven muchas cosas Sí Entonces ¿Qué pasa? Esas naves Son todas De la Antártida Y de las bases Patagónicas Patagonia, chilena Argentina Ahí cerca de De Esquel De Fuente de Lafú En el sur de Chile Lo que hay de naves Y de bases Ahí no está escrito Las lagunas En Villa Angostura Todas esas lagunas Que hay ahí Al sur Entre San Carlos Valle del Loche Y el lado de Pucón de Chile Todas esas lagunas Son accesos De bases interterranales Todo Ok Una pregunta Rodrigo ¿Sabes que Se dice que El 23 de julio Del 2012 Venían Tres llamaradas Solares Hacia el planeta Tierra De hecho Ya las élites Estaban escondidas En sus búnkers Etcétera Y Esas tres llamaradas Solares Fueron Desviadas Por una Nave Una nave Gigante Es decir Que no Terminó de ocurrir El 2012 Alguien intervino Están dándonos tiempo Nos están dando tiempo Claro Esa es la pregunta Que te quiero hacer Nos están dando tiempo Ahora ¿Qué significa Nos están dando tiempo? Nos están dando tiempo Entonces hablamos De un 2026 O hablamos De un 2038 ¿Para qué? Para terminar De definir Y para que se termine De realizar Algún tipo De evacuación De algunos Van a ir A las ciudades La idea La idea Es Evacuación Desde los años 80 Nos están hablando Ahí viene el lobo Ahí viene el lobo Esa es la pregunta Que te quiero hacer En el principio La del sol Y no termina de ocurrir Entonces Entonces uno queda como que Los canalizadores De los años 80 Y los 90 Deben haber entrado En depresión Porque les decían Ya viene Ya viene el lobo Y nunca llegó Entonces ahorita Uno se pregunta ¿Realmente va a llegar? ¿Realmente vamos a llegar En esta vida A vivir eso? No nos van Nunca Nunca nos van a avisar Jamás Cuando venga Ustedes no van a saber Van a estar del otro lado Cuando ocurra Las fechas Que yo tengo En registro temporal Para el pulso solar Que tenemos dos cosas Tenemos el culobus Que está aquí cerca Que es una cosa Ya Que ustedes llaman De inhibir No El culobus Es una estrella Enana Café Que pertenece A nuestro sistema solar Que es binario Que llega Pasan por nosotros Acá 3.600 3.800 años Ya ¿Llaman Tiamat También? Claro El hueón El nombre original En los libros De Noé Y de Enoch Ahí viene el nombre Es Herculon El nombre Hebraico Ya No sé cuál El significado Muy bien El culobus Tiene 8 planetas Gigantes Mayor que Júpiter Y el culobus Es 4 veces Y media Mayor que Júpiter Y parece Un cometa Por su formato Y tiene 2 colas Gigantescas Llenas de detritos De rocas De rocas Que están cayendo En la tierra Ya Y 2 lunas Eso es una cosa Ya que Supuestamente En 2026 Este loco Pasa Entre Entre la tierra Y Venus Y va a dejar La cagada Por eso es que Dicen que tenemos Que irnos a la montaña Sí De esta forma Eso es un evento Que va a generar problemas Sí Pero no es el fin Pero van a tener temblores Van a tener problemas geológicos Climáticos Pero Eso se supera El gran problema Es el vandalismo humano Ese es el problema No el Hérculo Ovo Después de esto Por vuelta Entre el 2038 Y el 2042 En la primera Fecha Se calcula El pulso solar Ahí el comando temporal Lo quiere retrasar Para el 2057 2058 2062 ¿Por qué? Para darle más tiempo A la humanidad De desarrollar la conciencia Y hacer una evacuación De mayor número De personas Para un nivel superior Pero para eso Tendrían Pero para eso Tendrían que haber removido Ya un alto porcentaje De la banda De frecuencia No Hay que despertar La conciencia De quien está aquí Por su esfuerzo propio Y a liberar Las almas atrapadas También También Y a liberar Esa baja vibración Exacto Entonces Hay muchos trabajos A favor del desarrollo De la conciencia Y muchos en contra Esa es la gran guerra La información Entonces hoy Nosotros tenemos Por ejemplo Un montón de informaciones Idiotas Como por ejemplo Todas estas historias Que Michael Sala Está hablando De que los chinos Invadieron a las bases Del Cuarto Reich En la Antártida Jamás Los chinos Están Están años luz Atrás del Cuarto Reich En tecnología ¿Ya? Entonces A este Estraterrestre El Nial Sake Que habla Puro hueveo Pura tontería Son contrainformaciones Para dividir a las personas Y generar un problema Que no hay O sea Quieren Dar a entender Que la alianza galáctica Está en el control De todo No está Nunca estuvo ¿Entiendes? Entonces ¿Cuál es nuestra única Conexión? El más allá ¿Por qué? Vuelvo a repetir El plan mayor No está preocupado Con nuestro cuerpo Está preocupado Con nuestra alma Y nuestro corazón Nosotros vamos A trascender Ahora Muchos no van a lograr Porque no tienen Conciencia Para trascender Porque no están Preparados Entonces van a Continuar su evolución Dentro de la tierra De lo que venga Por delante Dentro de los Procesos de control De las cosas Etcétera Y otros van a salir De aquí Es simplemente eso Porque por ejemplo Vamos a ser bien directos Yo cojo un humano Convencional Simple y común Que cree Por ejemplo Que Jesús fue crucificado Con una gran mentira De la iglesia Eso nunca sucedió Y lo sacas de aquí Y lo mandas A una ciudad En Sirius Delta En Dacios Donde no hay religión Hay más de 120 Y tantas razas Viviendo en el mismo planeta El tipo se queda Loco Loco Él no está preparado Para eso Primero Porque cuando va a haber Gente de otras razas Para él La humana Es lo máximo Que existe Entonces Todo el concepto Religioso Político Que él tiene Cae por tierra Entonces Esas personas Que son gente Muchas veces De buen corazón No llegaron A un nivel Cognitivo Para aceptar Esa realidad No en este momento Puede ser que De aquí a 20 años Consiga ¿Entiendes? Entonces Por eso Que el comando Temporal Está retrasando El tiempo Del pulso solar Lo máximo posible Para dar Más tiempo A la humanidad A los humanos Que están Que tienen potencial Para desarrollar Su conciencia Entonces Existe una ayuda Realmente Pero esa ayuda Viene de un nivel Espiritual No de un nivel Físico De la alianza galáctica Como la gente Lo cree Como lo hizo Tu papá Que contaste En un live La otra vez Tu papá Hizo ese trabajo Conciencial Que tú dices Que mi papá Fue esto Fue lo otro Pero pudo ascender Y hasta estar En una nave Claro O sea Por ejemplo Orlando Hizo mil cagas Subidas ¿No? En ocho años Después de su muerte Ascendió A la nave Él se puso A trabajar En mi enclaje Con mi jerarquía Con varios alumnos Míos Que lo veían Haciendo sanaciones Y Después de ocho años Concluyó su Pagó su deuda Por así decir Y está en la nave Está en Oriol Él comanda 520 naves Ahora Y está súper Entonces ¿Dónde está? Cuando nosotros Hablamos del plano Austral del planeta Tierra Es Este plano astral Es Particular Del Conectado Al planeta Tierra Y es diferente De los planos Astrales De otros planetas Definitivamente Claro Son frecuencias Distintas Exacto Entonces El entrevidas Es decir El plano entrevidas Como la película No solar Que se encuentra En allí En no solar Está Andrés Luis Este Cócolas Eso es Dentro del plano Astral Del planeta Tierra Terrícola De la Tierra Porque justamente Lo que yo siempre decía Oye ¿Por qué no se encuentre Con otras razas? Eso es lo que yo haría ¿Por qué no tienen Conciencia para eso? Claro Entonces El plano astral Del planeta Tierra Continúa dentro De la banda De frecuencias Continúa dentro De la matrix De lo que llamaría Claro Una persona que cree En la vida 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 En el otro lado Por ejemplo Ok Un ejemplo Entonces Ok Entonces lo que tenemos Es que justamente De alguna forma Salir De el plano astral Del planeta Tierra Claro Es lo que sucede Por ejemplo Con mis alumnos Una vez sucedió Una cosa muy interesante El año 2017 En abril Shiva Uno de los seres Que trabajó conmigo Determinó Ustedes van a hacer Un simposio De tres días Solo Rodrigo Donde va a venir él Yabirín Halcón Yazron Yaz Muy bien Lo monté Y exactamente Una semana Antes de ese simposio Me manda un audio De Whatsapp Un alumno mío Del sur de Brasil Un gaucho El Diego Y el Diego Me manda un audio Interesante A las tres y media De la madrugada Él estaba Con varios problemas De trabajo Si continuaba Buscando espiritualidad O se dedicaba A ganar dinero Para pagar las cuentas Esa cosa de humano Normal Y él estaba Muy revoltado Con la falta De pruebas De que realmente Existe plan espiritual Entonces se mandó Toda la mierda Y dijo Mire Ustedes me prueban Que yo no estoy loco O largo todo En esa noche Como él puteó A todo mundo Lo llevaron Directamente En proyección astral Consciente A la nave madre Santa Esmeralda Al hangar En el hangar Habían Cientos de naves Madres Menores Que la mayor De nosotros Que una de las tantas Vio a varios alumnos De la cura cuántica Del sur Gauchos Y otros alumnos Y veo a dos comandantes míos Comandantes Amigos Y empezó a conversar Y le explicaban Que todos los alumnos De la arometría Que ya están Treinando Están desarrollando Los trabajos Ya están en las naves Pero nos mantienen Inconscientes De acá Porque nosotros Encarnados Ayudamos al próximo Aquí Por el cambio De ectoplasma Por ejemplo Yo estoy usando Un cuerpo humano Si yo voy al umbral Hacer un rescate Mi ectoplasma Que es mi sangre Ayuda como trasplante De DNA Para rescatar Gente que está necesitada Ahora Tú le pides Un siriano Aviario Por ejemplo No puede ir al umbral Porque él no tiene ADN Compatible con la gente Presa al umbral Entonces nos tienen Atrapados A nosotros Como Trabajadores Anclaje O sea que nosotros Somos el anclaje De nuestra jerarquía Para poder trabajar En el umbral En la materia En la materia Exacto Ok Ok Somos el anclaje Para poder liberar Almas En el mismo plano astral Y ahí Le explicaron Algo interesante ¿Por qué no me acuerdo? Porque si tú te acuerdas De todo lo que tú tienes Aquí en la nave Tú vas a querer morir O te vas a matar Entonces te apagamos La memoria Para que tú estés En la Total ignorancia Con 1% De recuerdo Entonces cuando el tipo Despertó Llegó y lo grabó En el whatsapp Y me lo mandó Y se puso a dormir Yo por acaso Estaba despierto Lo vi Y le respondí A la mañana siguiente Cuando vio Mi whatsapp Ahí Él escuchó Él no se acordaba De exactamente Nada Nada Entonces ese Audio yo lo mostré A todos En el simposio Me lo autorizó Y después de eso Descubrí Muchas personas Comentando Que van a las naves Diariamente Y se recuerdan De 5% 3% De lo que sucede En las naves Y de los trabajos De rescate Umbralino De animales De niños De niños De mujeres De hombres Yo he visto mucho De niños Y de mujeres Yo tengo un recuerdo De rescate En una nave En el 11-11 Yo siento Que es un sueño Pero También puede ser Un recuerdo No lo sé Claro Entonces hay muchas cosas Que realmente Uno desarrolla Sin tener conciencia Por ejemplo Por ejemplo Muchas veces La gente Me dice Rodríguez Yo tenía Una reunión Ahí me acuerdo Si no me dicen Nada No me acuerdo ¿Entiendes? Entonces todos Nosotros ya estamos En las naves Trabajando En el astral Con el cuerpo astral Con el cuerpo Con el doble etérico El doble etérico Así me dijo Pero nos mantienen Aquí En la ignorancia Para que desarrollemos El trabajo De ayudar al próximo No Y para que Podamos funcionar Porque por ejemplo Maca tiene dos hijos Yo tengo tres Si uno Si uno no 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 tiene Algo de cabeza Aquí anclada Uno no No puede funcionar Imagínate que te recuerdes También de las vidas Multidimensionales Que tienes Los fractales aquí Que eres Pedro Eres Isis No sé En el Egipto No puedes recordarte de eso No Uno se vuelve loco Claro ¿Qué consejo nos das Rodrigo? ¿Qué consejo nos das A los terráqueos Almados Almados para Para poder Yo creo que Lo Lo que puedo colocar Es así Todo está dentro De nosotros Si uno se dedica Una vez por semana Hacer una buena meditación Usar el anclaje Usar los merkabas La buena respiración pránica O la yoga Tai chi Chi kung Pero buscando La conexión interna Con su propia jerarquía Uno logra ascender Rápidamente Lo que El problema de nosotros Que uno siempre está esperando Un favor de alma Que Astar me venga a rescatar Que San Germán me ayude Que Miguelito me ayude Entonces uno no hace nuestro trabajo Que es Limpiar nuestros contratos Entonces por ejemplo Me mandaron Yo hice un video en castellano Sobre los contratos Que me lo plagiaron Fue parar en todos los lugares Por ejemplo Hay este chico que habla De los 37 contratos Que hay que limpiar Yo no sé bien la historia Muy bien Nosotros no tenemos Conciencia De los contratos Que hemos hecho En cuanto a entidad Estelar De la alianza Y de los otros rollos Ni de la monada Ni de la super monada No tenemos conciencia Ni de los contratos Terrícula Entonces cuando tú te haces Una auto aplicación de Reiki Y antes tu jerarquía Tú puedes pedir Para limpiar Tus contratos De este cuerpo De esta familia Ancestral Limpiar qué El miedo La culpa El odio La rabia Cada uno de esos procesos Está involucrado A un sonido del cuerpo La respiración Alquímica Habla de la respiración Del hígado Del riñón Del estómago De los pulmones De los oídos Y todo eso Son prácticas alquímicas Del taoísmo hermético En la cual tú vas limpiando Tu cuerpo Vas rechazando Los metales pesados Las ligaciones químicas Desagradables De los radicales libres Las emociones atrapadas Todas las emociones Tú lo vas limpiando Entonces en vez de estar Como idiota Yendo a curso Aquí, allá, allá Para todas partes Tú lo haces en tu casa No gastas dinero Y te centras Te equilibras Ahora ¿Qué pasa? Ah, yo no me gusta meditar Entonces prefiero estar Ir a un curso Ok Pero tú vas a estar Yendo a un curso En curso En curso Vas a gastar dinero Y dinero Y no hay llegado A parte alguna Porque tú estás buscando Fuera Y no lo practicas Dentro de ti Eso es el problema Así es Eso es lo que yo Enseño Bueno En mis detox En los últimos dos En mi detox Pre y post pinchazo Eso fue lo que enseñé Y en el último También de abundancia Tal cual Tal cual La abundancia Es una cuestión De energía Claro ¿Entiendes? La abundancia Es energía Si la energía Está estagnada No hay abundancia Ahora ¿Por qué hay tanta Dificultad de abundancia? Porque la iglesia Católica Nos enseñó Que hay que ser pobre Que el dinero Corrompe Entonces vean La diferencia Todos los países De origen Católica Española Están en la mierda De México Para abajo Una desgracia Portugal Cagado España Cagado Italia Una mierda Todos los países Protestantes Que tienen La siguiente Filosofía El dinero Viene de mi trabajo Si es de mi trabajo Es bendecido Estados Unidos Canadá Australia Son tres países Que vienen de cultura Protestante Que son una potencia Entonces ¿Qué sucede? En esos países Tener dinero No es problema En los países De origen católica Tener dinero Es problema Entonces Uno de los grandes Rollos que uno tiene Que yo lo explico mucho Son los contratos De pobreza Que adquirimos En los ciclos Encarnacionales Católicos En la que uno Juraba Al Jesús En la crucificación Ahí todo cagado En la cruz Que uno Vía a ser pobre Que el pobre Llega a Dios Y el rico Se corrompe Entonces Eso parece Idiotez Pero son ¿Cuántas encarnaciones Sufriendo Y marcando Ese tipo de Contrato Psíquico Entonces La energía Del dinero Está estagnada Porque tú Lo has rechazado ¿Cuántas vidas Pasadas? Y en esta vida También En nacer En países Católicos En cultura Católica Tú rechazas El dinero Pregúntese Alguna vez Ahí conocí Un judío Pobre Ellos no tienen Esa limitación Del dinero ¿Entiendes? No tienen Esa como Maldición Ese enchipaje Del bautizo También ¿No? Claro O que tiene que ver Entonces Básicamente Nuestras propias Creencias Son los que nos limitan Exacto Nuestras creencias Fortalecen Nuestros contratos Limitantes Exacto Entonces No solamente Es liberarse De los implantes Sino es liberarse De las creencias Limitantes Y esas creencias Limitantes Muchas veces Son a nivel A nivel Subconsciente Y por eso Es que es importante La meditación Porque a través De estados En donde tú Realmente Intentas De alguna forma Entrar en el Subconsciente O te conectas O pides Realmente Una solución Una liberación De todos esos contratos Que este Es que se puede llegar Algo Entonces en los sueños Se empieza a mostrar eso Uno de los sueños Empieza a recibir Información Símbolos Etcétera Que te van diciendo Mira Si te estás liberando O no Mira Y en la physicalidad Accionas Eso Eso Para que Una de las condiciones Que yo coloco Para gente Que yo he Treinado Algunas personas No tener religión Cero religión ¿Por qué? Porque ahí está el libre ¿Entiendes? Por ejemplo Yo aquí en Brasil Conocí un banda Candomblé Me encantó Porque el Candomblé Me dio muchas respuestas Para muchas cosas Que nadie me respondía Porque yo tengo Conciencia estelar Pero no entendía Nada de la Tierra El Candomblé Me dio esa base Entonces hoy Yo me manejo Muy bien Entre los niveles De la Tierra Umbral Y el Plan Estelar Consigo explicar Por ejemplo Sobre maldiciones Un montón de cosas Magia negra Todo eso lo entiendo Que no lo entendía Hoy lo entiendo mejor Porque el Candomblé Me dio esa base Entonces yo consigo Juntar todas las jerarquías De la Umbanda Candomblé Los famosos Orillas Con todo el Comando Estelar Entonces Con eso en Brasil Desarrollé Por eso desarrollé El Orisha Reiki Que es una técnica De limpiar Magia Limpiar un montón De porquerías Trabajando con los Orillas Y el Reino Elemental Fue afectado Por Toda esta situación Es decir Los Elementales También Fue distorsionado Su proceso Y su Porque yo entiendo Que los Elementales Por ejemplo Se habla del Elemental Del cuerpo Este Que hay una distorsión Entonces Realmente entre El Elemental Del cuerpo Y Este El ser humano Claro Eso es el tema Tendría que ocurrir Una reconciliación Con el Elemental Del cuerpo Es una reconciliación Con los Elementales Que también tienen problemas Porque yo digo Los Magos Negros Utilizan justamente Muchas veces A los Elementales Para Sus propias De Pines Es uno de los temas Que voy a desarrollar Probablemente el año que viene Un nuevo simposio Mío Por ejemplo Cuando tú estudias Medicina China Original Se dice que cada órgano Del cuerpo Tiene alma El hígado Tiene un alma El riñón Tiene otra alma El corazón Tiene otra alma El intestino Tiene otra alma Muy bien Eso nosotros En Brasil Lo entendemos Como el orilla El elemental El elemental Del hígado Del corazón Del vaso Lo que sea Es la misma cosa Solo le cambiamos El nombre Pero cuando tú estudias El concepto de orilla Del cuerpo A nivel elemental Tú entiendes Todo el proceso De somatización De las enfermedades Por la parte emocional Que es lo mismo Que la medicina Enseña La medicina china Enseña Más de seis mil años Atrás Es la misma cosa Pero en la medicina china Se explica Dentro de la filosofía china En Brasil Se enseña Dentro de la filosofía Afro-brasileña Son dos escuelas Totalmente idénticas Pero como no se conocen Uno no sabe Yo estoy haciendo la puente Yo estoy juntando Todo eso ¿Entiendes? Interesante Entonces por ejemplo No, te ahora nos explicas Donde podemos hacer tus cursos Ah Sus programas Por ejemplo El hígado es rabia ¿Cierto? El hígado es madera En medicina china El orilla del hígado Es oshosi Oshosi es la selva La madera Las plantas La yungla Pero ¿Qué pasa? El hígado es expansión Es energía Es vitalidad Exactamente lo que es oshosi Pero cuando tú tienes Deficiencia de hígado Deficiencia de oshosi Se te cortó la línea De prosperidad Se te cortó la salud La vitalidad Todo Ni dinero entra Está totalmente Interconectado Los riñones Son por ejemplo El miedo ¿Ya? El riñón es agua Es oshum Yemanjá Que es la diosa Una de las sacerdotisas Primordiales Que es la regeneración Es el agua Es la parte emocional ¿Ya? Entonces está todo Directamente Interrelacionado Hizo una escuela distinta Yo la junté Por las terapias que hago Entonces yo no uso aguja Yo cojo los puntos claves Pongo el dedo Un cristal Y hago la La restauración De la somatización Y ahí entran los símbolos Por ejemplo Coges el encima Aquí La parte emocional Todo el trauma Intrauterino Que es el vaso Concepción Once y doce Abres el campo Le metes un sejequi Llamas al punto De Pombagira Que son las sacerdotisas Las amariles Y le sacas Toda la mierda Que la persona tiene De trauma Intrauterino De miedo De rabia De violaciones Todo Sale de un viaje Pero ahí yo uso ¿Con qué? Con los símbolos Del rey Que el sejequi Una herramienta Poderosísima De exorcismo Por eso se han dado cuenta Que cuando uno Se hace el sejequi Uno empieza a bostezar Parece que se va a deslocar La mandíbula De la boca Porque el sejequi Es un símbolo De exorcismo De su obsesión Es mucho más fuerte Que el shukurei Que todos hablan La gente nunca se ha dado cuenta Porque el trabajo La parte emocional Y nosotros somos 70% agua Emociones Hemos exprimido A Rodrigo Ay mira Y me da una pena Contigo Yo podría estar aquí Hablando Cuatro horas más Pero me da mucha vergüenza Con Rodrigo Y también con Nati Pues que su tiempo Conmigo no te da nada Rodrigo Muchísimas gracias Yo le agradezco La oportunidad La conversación Lo vas a subir En YouTube Esto después Te paso el video Me pasa así Ya no Porque qué pasa La Eliana Que me organiza todo Después lo coge Y lo cuelga en mi YouTube Para que esté libre Para que todos lo puedan ver Porque el YouTube es gratuito Queda para todo Claro Muchísimas gracias Gracias Rodríguez Ok Después marcamos otro Más adelante Gracias De verdad Hay muchas preguntas Ya Perfecto entonces Gracias Gracias de verdad Hasta luego Muy amable Gracias a todos Por acompañarnos Gracias Besos Bye Besos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos